¿Qué es la comida? Bueno, ¿cuál es la alternativa, amor? ¿Ah? ¿No quedemos aquí encerrados en la casa para siempre? Yo no voy a hacer eso. Yo le dije cuál es la alternativa. Sí, pero yo le dije también lo que pensaba de su alternativa. Yo no voy a salir escapando de Chile. ¿Por qué? Yo soy un buen respetable, de una familia decente. Me están acusando por un error impresentable. ¿Qué? ¿Tengo que pedirle perdón a alguien? ¿Sentir vergüenza? Ni perdón ni vergüenza. Eso es para otra gente, no para mí. Con esa actitud no va a arreglar nada usted. Ah, puta. ¿Usted se pone en contra mía? ¿O sea, mi mujer en contra mía? No, no me voy en contra suya. No, perfecto, la traja. Pero parece, mi amor. Bueno, es culpa mía también. Yo no he tomado el toro por la sasta como debería haberlo hecho hace rato. Yo sé, Ivonne. Carlos, no va a... Voy a llamar, no, voy a llamar a Maximiliano. Voy a ver cómo están las querellas contra toda esa mierda que me está injuriando gratuitamente. Lo voy a reventar, lo voy a cagar. Y esto va a usted también. Nadie va a impedir que yo haga mi vida normalmente. Mamá, de verdad no quiero hablar del tema. Pero yo sí quiero hablar del tema. Yo necesito explicarte, hijo. Vi las fotos, mamá. Leí el reportaje completo. ¿Y sabes qué? Se entiende perfectamente. No tienes nada que explicarlo. Mi amor, tú tienes que entender que las cosas no son exactamente como aparecen ahí en el diario. ¿Y cómo crees que estas son las cosas, mamá? Mira, lo único que te puedo decir es que quien sea que haya planeado esto nos quiere perjudicar donde más nos duele. Mamá. Es una estrategia periodística, ¿entiendes? Lo que quieren hacer es desviar la atención del caso por todas las irregularidades que... Mamá. ¿Es mentira lo que sale ahí? Dime. ¿Es mentira, sí o no? Tú sabes que no es mentira, hijo. Pero ese no es el punto. ¿No? ¿Cuál es el punto, entonces? Mi amor, yo he hecho lo imposible por protegerlos a ustedes. Por mantenerlos ajenos a... A todo esto. Y de verdad, me siento muy mal porque te hayas tenido que enfrentar a esta situación. Tenés que creerme. Perdona, mamá. Pero tu explicación es que me importan un comino. Pero, hijo... ¿Qué me puede importar a mí que hayan inventado esto como un volador de luces para distraer la atención? Ver las fotos tuyas en el diario, besándote con ese tipo... Es fuerte. Todos van a ver esas fotos. Incluso mi amigo. ¿Cómo crees que se siente que después todo el mundo ande diciendo que tu mamá es una... Perdona, mamá. Pero frente a eso, tus explicaciones no valen nada. Tú me conoces mejor que nadie. Tú sabes perfectamente cuáles son mis debilidades. Pero también sabes que yo jamás... Jamás te haría daño. Ni a ti... Ni a la Fabi. ¿Lo sabes o no? Sí, Ramiro. Lo sé perfectamente. Tú también me conoces a mí. Y sabes que no soy el tipo de mujer que se molesta por cualquier cosa. ¿Cómo explicarlo? ¿Qué cosa? Después que supe lo tuyo con esa mujer. Después que los vi en tu departamento. Por supuesto que me enojié. Me sentí... Herida. Me sentí engañada. Me sentí tratada como estúpida y no me gustó. Mira, yo... Déjame terminar. Pasada la rabia y... Y ya con la cabeza más fría. Me di cuenta que yo debería haber estado preparada. Tú y yo sabemos que no es la primera vez que pasa algo así. ¿Sí o no? Sí. Lo que quiero decir... Es que yo entiendo que tú te hayas sentido solo. Estabas lejos de tu familia. Tenías un caso difícil. Quizás el más difícil de tu carrera. Pero esta vez... Esta vez me asusté como nunca antes me había asustado. ¿Por qué? Después que los vi en tu departamento... Nunca conversamos de eso. Apenas me llamaste. Ni siquiera fuiste a Santiago. Yo hubiera esperado... Yo hubiera esperado... Yo hubiera esperado que hubieras hecho algo... Por recuperarme. Pero no fue así. No podía. No podía. En ese momento no podía. No tenía cabeza para enfrentar eso. La investigación está en... En su momento más importante y no... No pude, no. La investigación siempre va a ser importante, Ramiro. Yo he aprendido a vivir con eso. Yo he aprendido a aceptar... Que tu trabajo es tu pasión. Pero lo que me hizo muy mal... Es que yo... Por primera vez sentí... Que en el fondo... A ti no te importaba lo que yo pudiera sentir. Y eso... Es muy doloroso. Yo no me merezco que tú me mientas, Ramiro. Sí, lo sé. Y te pido que... Que me perdones por eso. Lo único que yo quiero saber para cerrar esto... Es... Si tú todavía me quieres. ¿Qué te quieres? ¿Qué te quieres? ¿Qué te quieres? ¿Qué te quieres? No, Ramiro. Te estoy preguntando de verdad. En honor a todo lo que hemos vivido. A todo nuestro tiempo juntos. En honor a nuestra hija. Dime. Tú todavía me quieres. Quererte a ti... Es querer ganar... ¿Felio se negó al careo? ¿Pero por qué? ¿Qué razones te dio? No lo crees necesario. A ver, pero ¿cómo no va a ser necesario? Yo soy testigo clave en este caso. Es más, soy la única testigo. Bueno, no para Feliu. Pero Carmen, yo estuve ahí. Mataron a Juan Pablo frente a mis ojos. O sea, ¿qué más podía pasar? Yo soy testigo clave. ¿Cómo no voy a ser testigo clave? No puede ser. Mira, desde que él supo lo que tú y Opaso hicieron esa madrugada en Sausalito, se le metió en la cabeza que tu testimonio fue inducido. A ver, pero... Pero tú le explicaste a él que había una serie de datos que yo recordé que Opaso no tenía como saber. ¿Le dijiste eso? Por supuesto que sí. Se lo expliqué y más de una vez. Pero créeme, no quiere saber nada de ti. Se incluso terminó echándome a su oficina. Imagínate. A ver, o sea, lo que... Para entender un poco. Lo que tú me quieres decir es que tenemos que resignarnos a la idea de que los únicos culpables de estos crímenes son esos pacos. Y que Hernán Jerez y Carlos Cox son unas santas palomas. Por supuesto que no. Hay que hacer algo. Pero todo lo que tenga relación a tu testimonio para él no sirve de nada. No. No. Yo no me resigno a eso. Lo que yo recordé esa noche se tiene que saber. Como sea, Carmen, pero se tiene que saber. Quizá esa sea la única forma de presionar a Ferio. No. 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 ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos, Ramiro? Por favor, dime ¿qué mierda hicimos? Y yo... Te juro que no quería lastimar a nadie. ¿Sofía? Javier ¿Qué estás haciendo acá? Necesito hablar contigo Es importante, es muy urgente ¿Sí? ¿Qué pasó? Ese juez Feliu desestimó mi testimonio del caso, Javier Pero yo necesito contar Lo que pasó esa noche Yo quiero que todo el mundo sepa lo que yo vi Dime ¿Puedes ayudarme? Todo esto es culpa mía, Bárbara Perdóname No, esto fue Hernán, Ramiro ¿Cómo es posible que no piense primero en sus hijos? No entiendo cómo me haces esto Si tú no estuvieras involucrado conmigo, nada de esto habría pasado Lo hice porque quise Nadie me obligó Pero tú no te mereces esto Ni tus hijos tampoco Nadie se merece esto, Ramiro Tampoco Beatriz Fui tan idiota Yo sabía que esto era peligroso Sabía que podía tener consecuencias No fui capaz de reprimirme Hay cosas que son inevitables Pero hay cosas que se pueden prever para que otros no salgan dañados ¿Y qué hubieras hecho tú distinto para que esto fuera de otra manera? A ver, a mí tampoco me gusta lo que está pasando No quiero ver sufrir a mi hijo Tampoco Quiero saber que Está sufriendo Beatriz Pero Si tú me preguntaras Y si pudiéramos volver atrás Yo volvería a hacer exactamente lo mismo Una y otra vez No me arrepiento ¿Tú dices en serio? Lo único bueno de esta mierda ha sido tú, Ramiro Aunque esto nunca haya tenido futuro ¿Por qué no te tengo que conocer así? ¿Por qué no nos conocimos antes? ¿Antes? ¿Antes cuándo? ¿Con otra vida? Bueno, por lo menos en una donde Donde no perjudicaramos a nadie con lo que sentimos ¿Y qué sientes tú? ¿Serás capaz de decírmelo, aunque sea ahora que Que esto ya no va para ninguna parte? Yo te amo, Bárbara Y tampoco me arrepiento de eso Sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él De su aprecio Dulcemente Tú hubieras visto cómo le quedó la boquita A mi guaguita Sí, tú Juanucho Si es tan bueno ese cabrón chico Nos matan en una moda ¿Y qué? ¿Nosotros acá estamos igual? ¿La tencha ahora ya no nos quiere fiar? ¿Y qué se cree de esa vieja mierda hoy? Hay que ser muy vaca Tiene hasta guarena en su almacén Y ahora resulta que no quiere fiar La gente, Romina Es muy mala Sí Pero nosotras tenemos que aguantar nomás Dios nos va a ayudar a nosotras Y a nuestros cabros No tenemos que perder la fe En la mañana vino el abogado Lucho Me dijo que... Que Lucho quería verme ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer? No sé Tengo idea con todo lo que ha pasado con la Paulita Y este hueón ahora quiere verme No sé qué chucha quiere Todavía no se le pasa la mala onda No se me va a pasar nunca, lindo Nunca No quiero salir nunca más a la calle Y me quiero quedar en esta pieza Para el resto de mi vida No diga eso, pa' Mire Si queremos volver a tener la vida normal que teníamos Tenemos que actuar como si nada hubiera pasado ¿Por qué tenemos que actuar de acuerdo a lo que la gente piensa? La gente es una mierda No se olvide de eso El mundo siempre ha sido hostil para todos Sí, pero yo nunca había sentido eso, lindo Nunca había sentido tanto odio, tanto desprecio Amor, ¿qué importa si la gente la quiere o no la quiere? ¿Qué importa si el Señor nos quiere? Y el Señor nos ama, doy la lena Yo me di cuenta de eso No importa los errores que nos cometa No importa cómo nos vean los demás Lo mal que nos vean los demás Porque el Señor nos ama tan inconmensurablemente Que los errores que uno comete en la vida Ante sus ojos son pequeños Ante sus ojos llenos de misericordia ¿Usted de verdad cree eso? Por supuesto amor, yo lo viví Si el Señor hubiera querido Yo hubiera pasado mucho tiempo acusado injustamente Pero me liberó Y liberó mi corazón Y eso por una misión ¿Y sabe cuál creo que es la misión? La palomita Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance Para que la palomita esté lo antes posible junto a nosotros ¿No le parece eso una razón para estar felices Y abandonar la pena? Amor ¿Te acuerdas que Que una vez me dijiste aquí que Que todo lo que pasara en esta pieza Tenía que quedar aquí Y que esta cama iba a ser como Como nuestra tabla de salvación Sí Pero no sabíamos que la corriente iba a ser tan fuerte ¿No? Al final nos hundimos igual Preci escapes Ya el primero ¡Comor no! ¡Comor no! ¡Comor no! ¡Comor no! ¡Gracias! ¡Apoc check! ¡Tanacks tock! Y ¡etin ha llegado No te vayas todavía. Ramiro. Ella está durmiendo. Fuiste lo mejor. Lo sabes. Me dejaré de forma que al despertar no me pueda ya olvidar. Y para que esta larga noche ya no sea más oscura. Hace grande dulce luna y llena el cielo... Magdalena. Hola, Bárbara. La Elsa me hizo pasar. Espero que no te moleste. No. No, para nada. Pero... A ver, Magdalena, yo sé que nosotras estamos un poco distanciadas y... La verdad es que no... no quiero pelear. No, yo tampoco. No vine a eso. ¿Y entonces? ¿Qué? Tú sigues creyendo que mi marido es el psicópata, ¿cierto? Aunque lo hayan dejado libre. Bárbara, si tú crees eso, debes tener algún motivo. Yo quiero conocer ese motivo. Quiero saber por qué piensas que mi marido es un monstruo. Un asesino. No. Esta entrevista a Sofía Ventura no la voy a publicar ni cagando. ¿Pero por qué, weón? Darío, me acabáis de decir que está a la raja. Todo lo que aparece aquí es verdad, palabra por palabra. Y es el testimonio de la única sobreviviente de los psicópatas, weón. Sí, weón, está excelente. Pero mientras yo sea el editor de este diario, no se va a publicar. Punto. ¿Y por qué, weón? Pon la máquina, Javier. ¿No te das cuenta del terreno que estamos pisando? ¿En qué puto idioma te tengo que explicar que nuestra situación es muy delicada, weón? Además, no se trata solo del recado de este viejo. Tú lo sabes muy bien, weón. No puedo creer que me estés diciendo esto, weón. Este es un gol de media cancha, Darío. Un colazo. Y tú lo sabes, weón. Sí, un colazo que nos va a costar la pega. Es que hace rato que venís diciendo eso y no pasa nada. Oye, weón, echaron a tu suegro, weón. ¿Qué crees que me van a hacer a mí, weón? Que soy apenas un peón en el entorno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo más importante es que recibir un sueldo a fin de mes. No podemos dejar que estos hueones se salgan con la suya siempre, vos, Darío. Por favor, bajen el volumen. Se escucha todo afuera. Este, weón, que no se atreve a hacer su pega como corresponde. No, lo que pasa es que tú, Javier, weón, tú estás hueveando porque quieres aparecer como un superhéroe frente a la Sofía, weón. Mira, yo no voy a permitir que tú arriesgues tu trabajo y el mío para satisfacer tu fantasía de superhéroes, weón. No se trata de eso, Darío. Habla, por favor, con tu novecito, Raquel. A ver si a ti te puede entender que con idealismos yo no mantengo a mi familia. ¿Sabés qué, weón? Ándate a la mierda, weón. ¡A la misma mierda! No, pero Elena de verdad quiere seguir con eso. Sí, Bárbara, quiero que me cuentes todos los detalles, por favor. ¿Pero para qué? Si no me estás creyendo nada de lo que te digo. ¿Pero quién te dijo eso? Yo te estoy escuchando solamente. No, no he sacado conclusiones todavía. Oye, por favor, sigue. Entonces tú te internaste en la clínica. No, yo no me interné en ninguna clínica. A mí me internaron a la fuerza para que no hablara. Bueno, como sea, te internaron a la fuerza entonces, porque tú habías encontrado este cuaderno verde entre las cosas de Nantes. Sí, sí. Bueno, y en ese cuaderno aparecían todos los crímenes con lujo de detalles, con datos que nadie hubiera podido manejar de no haber estado ahí. Y después ese cuaderno se perdió. Sí, obvio. No sé, Hernán, lo tiene que haber escondido o, no sé, quemado o qué sé yo. Y yo te tengo que creer todo esto. Bueno, Magdalena, tú me pediste que yo te contara mi versión. Las cosas pasaron así. Y Carlos, Bárbara. Porque todavía no has mencionado a Carlos. Bueno, Carlos también aparecía mencionado varias veces en el cuaderno, Hernán. Tú sabes que ellos hacen todo juntos. Sí, pero eso no transforma a mi marido en un asesino, Bárbara. El arma de Carlos estuvo involucrada en varios de los crímenes. Hubo peritajes que lo comprobaron. Según Carlos, todos esos peritajes están mal hechos. Él mató a Dolores O'Ryan y a su marido. Lo hizo con esa arma que tanto le gustaba, su joyita, la... 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 la Parabellum. Nadie en viña tiene un igual. Bárbara, esos policías que están presos ahora... Bueno, uno de ellos, Gutiérrez, tuvo acceso libre a mi casa durante un tiempo. Él entraba a mi casa cuando quería. Él perfectamente se pudo haber robado. Carlos confesó varios de los crímenes ya, Magdalena. Él planificó todo. Contó detalles de cada uno de ellos. Cosas que nadie más podría saber. Y también dijo que Nan estaba... No, no, no dijo nada, Nan, ni de los carabineros, ni nada. Lamentablemente, Ramiro dijo que estaba a punto y justo lo liberaron. Incluso, Sofía Aventura lo mencionó. La única sobreviviente de los crímenes. Lo reconoció. Llegué justo, compadre. Pensé que no alcanzaba. Oye, pero ¿qué pasó, Montes? La portada nueva y vienen los interiores ahí también. La media un poco. ¿Qué crees que hicieron este cambio última hora? ¿Y entonces llamo a Darío y le dijo que vamos a cambiar la portada? No, no, no lo llamé. Que iba a ser feo para la casa el Darío. Pero aquí me dejó la autorización, la firmaba por él y me dijo que te la pasara. ¿Todo en orden? Sí, claro. Solo que me hacen trabajar el doble. Dile a Darío que la última vez que yo cambio una portada tan encima. Yo le digo. Pero valió la pena, ¿o no? Gracias, Pedro. Quisiera dar las gracias a todos los viñamarinos que han apoyado a mi jefe. Y a todos aquellos que durante este periodo me han dado sus muestras de gratitud. También quiero decirles que le doy las gracias al presidente de la República por haber depositado su confianza en mí y haberme dado esta tremenda oportunidad. Pero un ciclo se ha completado y estoy seguro que los nuevos aires que se avecinan le harán bien a Viña del Mar. Me voy tranquilo. Me voy sumamente tranquilo sabiendo que los culpables de los crímenes están tras las rejas. También le he expresado al presidente. Hiciste muy bien, papá. Muy solido. El problema es que me veo tan viejo. No, te es precioso. ¿Cuánto sacaron a la otra? Hoy día. Lo vi en las noticias. ¿Vos te viste? Le dije a la Juanita que me trajeron una radio. Me sacan la tele y me dejan sin noticias. Viejo, viejo, viejo. No voy. La Juanita no es la que no quiere que tengáis radio acá adentro. Bueno, ¿y a este hombre? ¿A este hombre lo sacaron o se fue por su voluntad? No, no, no. ¿Qué? Lo echaron, papá. ¿Está claro? Dijo que se iba feliz de la ciudad, que se quedaba tranquilo con los culpables tras las rejas y bla, 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 bla. Pero le hubiera visto la cara. Todavía no puede creer que no es alcalde. ¿Y le preguntaste a la Raquel? No, viejo. Pero no creo que me suelte mucho. Si esta cuestión viene de arriba. La Astra estaba con lo paso. A este viejo lo sacaron por culpa de ese conche. ¡Madre coche! Si, en el mono pensamos exactamente lo mismo, papá. ¡Puta por la mierda! ¿Qué pasa? Nada. Sacan al alcalde y yo soy el último weón en darse cuenta, en enterarse de la weón. Bueno, yo creo que no tenemos que sacar conclusiones apresuradas. Hasta donde yo sé, el alcalde quiso renunciar. Nada, eso lo dijo para la prensa, hombre. Pero estos infelices fueron los que lo sacaron. Estoy seguro de eso. No, no creo. Pero tú, tranquilízate. Oye, yo te venía a buscar a ti. Quiero conversar algo contigo. ¿Va? ¿Puedo partir hoy? ¿Me puedes decir, Sergio, que no entendiste cuando te dije que tu papá tenía que estar tranquilo? Bueno, una cosa es que esté tranquilo y otra cosa es que lo tratemos como cabrón chico. A ver, tu papá tuvo un pre-infarto. Yo no sé si tú te das cuenta, pero eso es algo gravísimo. Él no se puede exponer a pasar rabias ni malos ratos. Mataron a su hija. A mi hermana. Y lo bueno es que la mataron y la violaron. Están libres limpiando su nombre. ¿Cómo querés que esté? No te vayas del tema, por favor. Yo entiendo todo lo que me puedes decir, pero esto no se trata de la muerte de tu hermana. ¿De qué se trata entonces? ¿Por qué crees que mi papá está como está? Sergio, esto se trata de la salud de tu papá. Yo me imagino que los dos queremos que él esté bien. Por supuesto que queremos. Yo quiero que esté bien a mi papá. Bueno, entonces... Quiero cuidarlo también. Entonces, cuidémoslo. Dejémosle que esté tranquilo. Está muy frágil. Por supuesto que la noticia de la salida del alcalde es algo que lo pone muy nervioso. Bueno, pero yo no puedo esconderle lo que está pasando. Bueno, si no puedes esconderle las cosas y no puedes proteger su salud, entonces yo creo que lo mejor es que no te acerques a él. ¿No estás hueviando? No. Te estoy hablando en serio. ¿Por qué no te creís, güey? No me creo nada. Estoy tratando de cuidar su salud y veo que tú no estás dispuesto a hacerlo. No porque mi viejo esté empotado contigo significa que tú puedes venir a mi casa a decirnos lo que tenemos que hacer. No seas ordinario. Esto no lo digo yo. Lo dice el médico. Me importa una raja lo que diga el médico. Y me importa una raja tus aprensiones. A mí nadie me viene a decir lo que tengo que hacer y menos mi casa. ¿Oíste? ¿Qué pasa, amor? No. Buena, lindo. Estaba viendo fotos viejas de nosotros. Pero hueso eso. Con miedo, recuerdo. ¿Qué está bien? Sí. Hemos tenido una vida linda nosotros, ¿no? Sí Me ha sido felices, ¿no es cierto? Sabe toda la chucha Sabe toda la chucha Yo quiero seguir teniendo nuestra vida fantástica Nuestra vida llena de viajes, de aventuras No me importa lo que diga la gente Que el mundo se vaya a la mierda Ay, me quiero con ustedes Te amo Te amo Te amo Te amo Dile que me voy a ir a este palacio Sin falta, ¿eh? A ver Unión de sindicato aquí Buenos días, Fernan Ya pues Trabajar Buen día Buen día ¿Cómo puede pasar una hueva así? Tú erías ahogado de YouTube ¿Cómo pasa una hueva así? Esto es gravísimo, hueón Es una infamia Claro que es grave, hueón Y como si yo no tuviera suficiente Ahora me toca a mí, hueón En este país tiran mierda con ventilador Le resulta gratis a todo el mundo, hueón Créeme que esta vez no le va a resultar gratis a nadie Esto es muy grave Acá hay delitos de injuria, de calumnia totalmente tipificados ¿Qué me importa a mí si hay delito? A esta loca de patio le importa una raja la ley, hueón ¿Cómo uno se defiende de esta mierda? Algo tenemos que hacer No podemos permitir que ni ellos, ni los del diario Hagan lo que quieran y se queden tan tranquilos La gente, hueón ¿Cómo van a salir a la calle? Nuestros hijos, nuestra familia Van a creer que somos leprosos ahora, hueón Está bienvenido al club, hermanito Antes, hueón, te miraban feo porque eras amigo mío Ahora soy psicópata y degenerado, además Ya, ya ¿Qué dijo el dueño del diario, papá? Ah, tonteras, disculpas Que no sabía, no sabía que iba a no publicar Puta, ¿cómo no va a saber, hueón? No sabía, es como si el presidente de la república Y yo no sé lo que pasa en el país Pura hueá, usted no creerá eso No, no lo creo Me prometió que iba a retirar la distribución del diario No es solución, pero minimiza el daño No sé qué sé Pero papá, si es imposible sacar todos los diarios De todos los kioscos de Chile Bueno, no, pero bueno Mandé al personal de la empresa Que contara todos los diarios Que pudiera encontrar en los kioscos En todo caso, una cosa es la importante Si la gente cree que puede pisotearnos en el suelo impunemente Nos van a seguir pegando Y eso no puede ser No puede ser ¿Qué te pasa, hueón? Contéstame, hueón ¿Tú fuiste? ¿Tú falsificaste mi firma? ¿Tú autorizaste este titular? Sí, sí, fui yo No me quedo otra ¿Por qué no te ponís los pantalones, po', hueón? ¿Qué, hueón? ¿Cómo se tocó hacer una cosa así? ¿Cómo se tocó pasar por encima mío? ¡Pendejo, hueón! ¡Tarao! ¡Imbécil! ¡Pare, pare! ¡Él le venía a pegar, mierda! ¡A vos, hueón! ¿Te das cuenta de la cagadita que te mandaste? Sí, me doy cuenta y lo volvería a hacer Y agradece que no te denuncie a ti Por falta de la ética profesional, hueón ¿Quién te creí, saco de pelota, hueón? Esto va a ser consecuencias ¡A la mierda tus consecuencias! ¡Me da lo mismo! ¡Basta, basta! ¡A la mierda! ¡Solta de la cagadita que se tenía que saber! ¿Qué? Me voy a mandar al directorio Bueno, negrita ¿Me pueden dejar solo con mi mujer, por favor? Gracias Qué bueno que me viniste a ver, negrita Gracias, yo... Yo sé que la cagué, pero... Puta, perdóname Ya Nunca te voy a perdonar esto, Lucho Nunca te lo voy a perdonar Hola, Sofía ¿Qué es lo que quieren? Váyanse Váyanse o qué? ¿Va a llamar al comisario Paso? No te vas a decir de nada Esta es una conversación un poquito Un poquito más privada y personal contigo Queremos mostrarte algo Mira, mira, mira Pero siga ahí hablando huevada, ¿vendés? Mierda Ya no hay cagado harto la vida Y si seguí hablando huevada Nosotros te vamos a cagar la vida a ti ¡No, Juan! No hay Cagué No hay Cagué No hay Cagué No hay Cagué No hay Cagué